Muchas gracias a los medios de comunicación por comparecer en esta convocatoria de Rueda de Presa. Buenos días, Ricardo. Y bueno, como saben, desde la Concejalía de Cultura, una de nuestras prioridades es precisamente dar oportunidad a los jóvenes artistas. Dentro de eso, gracias al trabajo de Ricardo Espigal, es una realidad. Ahora se ofrece una nueva oportunidad a los jóvenes artistas a través del Seminario Internacional de Cuarteto Ciudad de Guadix, marcado en el Ciclo Internacional de Música Guadix Clásica, coordinada y dirigida por Ricardo. Animar a todos aquellos artistas a que se presenten y aprovechen la oportunidad que se les ofrece para dar a conocer su talento artístico. La gratuidad de la matrícula es un aliciente más para ellos. Yo quiero agradecer la profesionalidad, el esmero y la maestría del maestro Ricardo Espigal, que pese a su juventud ya es una figura consolidada dentro, no solamente dentro de nuestro panorama local, sino provincial, incluso autonómico y nacional. Entonces, agradecerle siempre su trabajo y pasarle la... Muchas gracias a todos y muchas gracias por comparecer a esta convocatoria. Bueno, desde que yo soy director de la Guadix Clásica, y he tenido la enorme fortuna de que el ayuntamiento confíe en mi criterio para la programación, el festival se mueve por unos propósitos docentes, académicos y también por un propósito del descubrimiento de nuevos valores. Bueno, en esta vigésima edición de la Guadix Clásica, el evento más señero musical de nuestra ciudad, y pues, bueno, del que hablaremos más adelante, cuando se presente el corpus de los programas y el cartel completo, os presentamos hoy el Seminario Internacional de Cuartetos de Cuerda Ciudad de Guadix. Esto va paralelamente organizado al festival y, bueno, igual que el año pasado, organizamos el primer concurso de Flauta y Oboe, pues este año hemos apostado por la enseñanza, ¿no?, como actividad extraordinaria de esta edición. Bueno, se trata de un seminario en el que tendremos, nada más y nada menos, dos figuras de prestigio internacional, quizás de los mejorcitos que hay en el profesorado de música de cámara, específicamente hablando del cuarteto de cuerdas, que son los maestros Cibran Sierra, que pertenece al cuarteto Quiroga, y Jonathan Brown, que pertenece al cuarteto Casal, que el año pasado tuvimos la ocasión de escuchar al cuarteto completo. Bueno, el curso se llevará a cabo del 4 al 8 de julio, podrán participar cualquier persona o cualquier grupo aspirante, siempre y cuando pase un filtro, ¿no?, que es la selección del profesorado, y nada, la información de cara a… toda la información en relación a este curso la podrán encontrar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Guadix, y yo os cuento un poco, pues, cómo se llevará a cabo la agrupación interesada, deberán de remitir un correo al correo curso Guadix Clásica, un folleto de inscripción antes del 31 de marzo, en él se incluirá un vídeo YouTube, un enlace de vídeo YouTube, con una duración de 15-20 minutos, y a partir de todas las solicitudes, pues, los profesores harán una selección en la que escogerán un máximo de cuatro formaciones. Por lo tanto, tendremos cuatro cuartetos de cuerdas, que podrán proceder o de Granada, o de Guadix, o de España, o de cualquier país europeo, o cualquier escuela europea, y la idea es luego hacer una turné de conciertos por los distintos espacios, aprovechando un poco nuestro magnífico paisaje arquitectónico natural, ¿no?, que tenemos, y aprovechando la belleza de la ciudad y sacando un poco la música a sitios distintos del teatro, pues, estos chicos ofrecerán conciertos todos los días del curso y luego se harán un concierto final del curso. Esto es una actividad paralela al corpus de conciertos del programa de la Guadix Clásica de este 2022. Bueno, yo, como siempre, quiero agradecer el buen hacer y el trabajo incesante de nuestro área de cultura, que, pese a las dificultades que podemos atravesar, pues, tenemos siempre el apoyo del equipo de gobierno y están haciendo un trabajo fantástico, mis compañeros Marisa, Claudia y Luis. Y nada, cómo no aprovechar a las dos entidades que subvencionan la Guadix Clásica, que es el excelentísimo Ayuntamiento de Guadix y la Diputación Provincial. Y nada, esto es, queremos, el objetivo de presentar este curso en el mes de febrero no es otro que tratar de que llegue a cualquier rincón del mundo donde pueda interesar y creemos que es una actividad que va a tener mucha repercusión. Pensábamos que el concurso no iba a tener tanta y tuvimos 55 solicitudes y solamente se presentaron gente de aquí, de España, y algún extranjero también, pero estoy seguro que con el profesorado que tenemos y el ambiente musical que se respira en los meses de la Guadix Clásica va a ser una actividad que va a trascender, ¿no? No solamente es que venga un artista de fuera y cobre lo que tenga que cobrar, sino que de esta manera trasciende que en el mundo especializado de la música de cámara del cuarteto de cuerdas se sabrá pronto en cuenteos de horas que en Guadix hay una gran cita con la enseñanza de la música de cámara y pretendemos que tanto el concurso como los cursos de formación sea algo que siempre esté presente en la organización de la clásica. Y además siempre primando por encima de todo lo que tenemos. Efectivamente, nos pensamos a veces que porque sean jóvenes no hay calidad y muchas veces todo lo contrario, hay más calidad que los propios profesionales, ¿no?